... Estamos esta noche en el evento del canal del lujo de Teresa Bernabé... ...en el Hotel Don Pepe de Marbella. Promocionamos nuestra marca en cuanto a los tratamientos estéticos en Puerto Banús. ... 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